hola hoy voy a compartirles cómo generar un gráfico dinámico y con forma cilíndrica por lo tanto vamos a abrir un archivo de excel ya tengo yo abierto uno por ejemplo promedio de aprovechamiento lo que vamos a hacer es seleccionar todos los datos nos vamos a la pestaña insertar vamos donde dice gráficos recomendados insertar gráfico de columna de barras y seleccionamos columnas en tercera dimensión es el primero columna agrupada en tercera dimensión agrandamos para aquellos que tienen office 2016 en adelante office 365 van a aparecer estos iconos acá con los cuales ustedes van a poder trabajar pero si no aparecieran no se preocupen le vamos a dar solo un clic a cualquiera de estas y aquí encima clic derecho y dar formato a serie de datos se va a aperturar esto en dado caso que no se apertura va a aparecer así no se preocupen aquí tenemos el botecito para relleno en algunos casos va a aparecer así tenemos sombra iluminado bordes suaves en tercera dimensión no se preocupen nosotros vamos a darle clic aquí y aparece esto podemos observar que aquí está en forma de cuadro pirámide completa pirámide parcial cono completo cono parcial pero nosotros vamos a seleccionar cilindro además de eso quiero que mis cilindros estén con un grosor un grosor más por lo tanto para eso nuevamente regreso recuerden que al darle clic un clic afuera desaparece todo lo que yo tenía pueden ustedes observar que desaparece por lo tanto nuevamente le doy clic clic derecho esto lo hago con la finalidad de que vean qué es lo que sucede aquí tenemos ancho de rango tiene 150% lo vamos a disminuir lo vamos a disminuir y vean que qué es lo que sucede empieza a engrosarse ustedes van a determinar de qué grosor consideran ustedes pertinente que quede yo lo voy a dejar con un 25% ahí está dependiendo como lo quieran ustedes ese es el grosor que van a tener que también pueden cambiarlo de color si ustedes lo consideran pertinente nuevamente damos clic dar formato a serie de datos vamos aquí en relleno relleno y un relleno sólido y buscamos yo creo que ese color está bien no podemos buscar un verde el color que ustedes consideren adecuado además podemos ponerle un borde cierro este de relleno para que me permita aquí línea sólida el color yo creo que está bien en ese color un color negro vamos a ponerle para que puedan ustedes observar el ancho el ancho se lo vamos a ir dando aquí ahí está yo creo que ahí está perfecto observaron muy bien perfecto ahora vamos aquí con sombra damos clic vean aquí dice desenfoque aquí podemos irle marcando y vean en la parte de abajo vean qué sucede aparece un pequeño sombreado vean que también podemos cambiarlo ahí está miren un color o un color un poco más profundo ahí está ese color yo creo que está precioso aunque uno de mis colores predilectos pues es el morado ahí está una combinación perfecta morado ya pueden ustedes observar que ya tenemos una presentación distinta si de repente ustedes quisieran que aparecieran por ejemplo cierro esta parte de aquí pueden ustedes observar que ahora que le doy clic aparecen estos iconos si aquí apareciera podemos trabajarlo de esta manera aquí etiqueta de datos ahí está pudieron ver ustedes etiqueta de datos podemos también ponerle llamada de datos si quiero lo eliminó observen si yo quiero que en la parte de abajo haya una tabla de datos le doy clic y vean aparece la tabla de datos si quiero por ejemplo ponerle nombre a los ejes también puedo aquí títulos del eje ahí está le doy clic y puedo ponerle promedio por ejemplo ahí está promedio borramos esto que está aquí muy bien ahí está promedio vamos con el otro título del eje aquí también podemos ponerle asignaturas perfecto ahí está si yo no quisiera eso también ya saben vengo a esta parte de aquí y quito aquí títulos del eje lo quito y automáticamente desaparece es lo que ustedes quieran cuando le den clic fuera recuerden que es lo que ustedes necesitan hacer que es lo que quieren hacer si además de eso ustedes quieren trabajarlo porque esto no les aparece no se preocupen pueden venirse aquí a diseño pueden venirse aquí a formato y empiezan a modificar lo que ustedes quieran pero voy a hacer el ejercicio que hice hace rato aquí agregar elementos del gráfico aquí si pueden ustedes observar título del gráfico me permite encima etcétera etcétera tabla de datos títulos títulos del eje etiqueta de datos aquí ok y ya si se dieron cuenta ya aparecen en la parte de arriba aparecen los promedios ok cerramos nuevamente lo podemos dejar ahí o lo podemos colocar donde nosotros queramos recuerden que aquí hay nada más que seleccionar para venir aquí los datos etiqueta de datos y nos da más opciones espero que esta información haya sido de utilidad hasta pronto